Hola, buenos días. Estamos entrando a una cueva media tenebrosa, pero aquí estamos. Vamos a ver qué encontramos. A ver quién está por acá adentro. Pero no, al parecer no va a haber nada. Solamente pura basura. Es lo que encontramos. Bueno, nada agradable, pero vamos ahora a salir. Está un poquito corta, no está tan larga. Pero ya vamos a salir aquí de la cueva. Son como unos 30 pies nada más. Pero al salir, encontramos una cascada y la carretera. Estamos aquí en el cañón de la carretera que va a Isabella Lake, el 178. Y pues aquí, aquí estamos. No encontramos nada agradable, pura basura. Gracias, que tengan bonito día.